Bueno, sí, lo tengo aquí en mi derecha. Bueno, hay que entrar después de Juan Vare y meter un 58% de efectividad y sacar campeón a tu equipo cuando más te necesitaban. Bueno, es así. O sea, con Chaca sabíamos que este año teníamos otra responsabilidad. Que, bueno, no está en duda que Juan es el mejor arquero argentino. Y bueno, cuando nos toca, tenemos que tratar de hacer lo mismo que él o tratar de mejorarlo. ¿Cuánto vale este cuarto título consecutivo a nivel metropolitano y de manera invicta? Un montón, porque habernos quedado fuera del Panamericano fue un golpe duro. Así que me parece que era importante y tratamos de cumplir el objetivo, que salió campeón invicto el fin de semana que viene. Muchas gracias.